has visto el tráiler para pingüin aburrido me parece por suerte no he visto el tráiler para pingüin en verdad es como digamos una extender cut de hicieron que quieren hacer el pingüin como los sopranos pero ya se olvidaron que hicieron una serie total de Gotham que le dieron un pingüin que verdad estuvo bastante bien pero la hicieron tan larga que se hizo aburrido pero es verdad sopranos sopranos en el pingüin de batman es absoluta basura voy a ser honesto ninguno de los villanos en de batman estuvo bien manejado tal vez sparky pants si fue un decente casi decente batman slash un emo bruce wayne que a nadie le interesa pingüin absoluta basura no se parece en nada a la clase de mafioso que debería ser por cierto lo atrapan con el comisionado gordon después de toda una salvajada de persecución en medio de la carretera donde obviamente murió gente y lo dejan ir porque tienen retraso no entiendo otra razón fuera de esa eso el comisionado gordon necesita ayuda especial por cierto bueno no voy a ir a ese punto simplemente voy a evitar ese punto pero es cierto el pingüino no actúa como debe no tiene el nivel de teatralidad que necesita para sentirse como el pingüino lo mismo que pasa con con enigma no siente como enigma no se siente como el riddler después porque se supone que deberías al menos sentir ese poco de mánico y a la vez el ego inflado riddler no es este terrorista que te presentan en de batman realmente es una persona que está desquiciada por el conocimiento y por el entretenimiento de saber más que los demás y batman le presenta una un contra bastante difícil de entender porque batman es igual de inteligente que yo como es posible eso yo soy la mente maestra yo soy la mente más increíble de este mundo ok voy a derrotar a batman no se siente eso más bien es un o estoy triste y la sociedad no me trató justamente y voy a reunir un montón de youtubers para convertirlos en terror o la de babosadas esa película está llena de babosadas catwoman la hija de lenny kravitz se ve increíble en ropa interior no actúa bien y más un poco no un poco el catsuit un poco el catsuit era demasiado catsuit hay diferentes versiones del catsuit trataron de hacerlo un poco más relajado pero pudieron haber sido mucho más hacia el batman de los 60 si en ello hubiese sido fe es una fe en fatal en el momento en el que le pongan algo así pero no lo hicieron entonces la situación es esa ninguno de los villanos se realmente bien representado no me parece que entendieron el concepto de los villanos de batman la mayoría de ellos no son solamente un reflejo de los diferentes caminos que puede llevar el trauma de bruce wayne son un también un reflejo del narcisismo son un reflejo de el ego son un reflejo de e incluso el odio puro bain por ejemplo es un reflejo del ego tan fuerte e incluso en los cómics en el momento en el que le borran su memoria y deja de saber que bruce wayne es batman le quitan un poco de fuerza bain descubre que bruce wayne es batman simplemente haciendo matemática bain es un genio es un genio mexicano vamos a ver el trailer del pingüino borton entendió mejor borton entendió mucho mejor a batman si su batman mataba gente su batman lanzaba dinamita a huecos con personas no me importa él entendía la diversión y la teatralidad que necesitan los personajes de batman porque si leen los cómics originales de batman eran historias bastante silly y según va progresando llegamos a los 90s después de especialmente después de alan moore después de cosas como watchmen y las participaciones que tuvo moore con batman la gente cree que batman se debe volver este personaje super oscuro super emo super darks y no batman tiene un sentido del humor especial batman tiene una manera especial de actuar y los personajes alrededor de batman tienen muchísimo de eso también la serie animada de los 90s de batman es una representación perfecta de lo que batman debería ser el mundo es oscuro pero los personajes tienen diversión dentro de él recuerdas el capítulo donde poison ivy y harley queen drogan a bruce wayne para que les compre cosas en navidad es eso es eso es eso es eso es perfectamente divertido es divertido pero tienes si vas de vuelta a la animación te importa todos los carácteres que están que están en la pantalla crees en la gente que consiguieron para hacer las voces entonces hay tanta diversidad verdadera de talento y hay tanta imaginación que se hizo pero también hubo una fieldad en mi opinión al material original a mantenerlo original y mantener mantener esa esa idea de batman y el mundo de batman y gotham en mi opinión son cosas como esta cobblepot verdadero nombre del pingüino es oswald cobblepot es de una familia millonaria es de una familia sumamente poderosa así que él se cree la gran papaya él se cree increíble él se cree de la alta sociedad tiene este aire permanente de dominancia de arrogancia que necesitas no es lo mismo que volverlo un gángster un gángster tiene lo que en inglés llamarías hubros esa importancia extra de hey yo controlo todo pero no es lo mismo que yo nací siendo dueño de todo yo me merezco el mundo ok no tiene ese aire de exclusividad que por su apariencia física por su deformidad realmente no se refleja bien entonces hay una disonancia en el personaje en que él se posiciona como superior a los demás pero a la vez al simplemente verlo ya te das cuenta que no da la talla no tiene lo suficiente claro hay una comedia detrás de eso hay una comedia detrás de todas las formas en las que él se comunica de tener el cigarro el tener el tabaco puesto la tabaquera en ese palito largo que no es fácilmente representable en un gángster porque un gángster normalmente tiene que haberse ensuciado las manos y esta es una persona que no se ensucia las manos pero pues mirando ese tráiler dirías en verdad yo diría pero dirías dirías la audiencia que está mirando y tú Pablo que ni entienden el carácter ni lo entienden no saben de lo que están haciendo después de ver el tráiler ese es mi problema creo que es exactamente lo mismo que pasa en la mayoría de producciones últimamente que te exigen que no hayas visto las cosas o que no seas fans de las cosas para de esa manera que tengas un toque de originalidad el problema es que la originalidad no importa cuando estás haciendo una adaptación cuando estás haciendo una adaptación lo que necesitas es fidelidad al concepto original claro la mejor muestra de eso es el señor de los anillos las películas del señor de los anillos mantienen todo lo que realmente necesitas para sentir los puntos fuertes del señor de los anillos y a la vez bailan un poco y se alejan un poco de las cosas que tú esperarías ver Tom Bombadil no está en la película no importa si Tom Bombadil no está en la película no importa si no tienes cuando están en el consejo del anillo esa discusión sobre qué haría Tom Bombadil con el anillo en la que se nota que incluso Gandalf está bastante aburrido de la idea de dárselo a él porque realmente Tom Bombadil arrojaría al río y se olvidaría del anillo no le importaría no tienes esa escena pero tienes excelentes escenas por ejemplo en Isengard los Ents desde el principio en el libro aceptan ir a la guerra los Ents tienen que ver la destrucción de Isengard para entrar a la guerra en las películas pero la escena de la guerra en contra de Isengard por parte de los Ents es maravillosa es simplemente maravillosa porque cumple todas las expectativas que necesitas como llegaron al punto es un poco diferente el final que es la naturaleza yéndose en contra de la industria y la naturaleza reclamando su poder sobre la industria eso está perfectamente retratado entonces llegaron un poco diferente pero tú ves la angustia y la ira de los Ents que es algo que al menos que vayas a pasar horas de horas de horas mostrando todas las discusiones que tienen Pippin y Contribute es muy difícil que llegues a conectar de esa manera entonces funciona ¿ok? funciona es una adaptación que funciona mantiene el espíritu original en esto no mantiene el espíritu original porque trata de ser demasiado diferente sí y en verdad como Miguel Fara dice no entienden el carácter ni entienden el personaje eso sí, 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 sí exactamente no entienden el personaje incluso Catwoman Catwoman Selena Kyle es diferente es un personaje que realmente quiere el dinero no necesita el dinero quiere el dinero quiere la aventura ella se divierte siendo Catwoman y no vimos eso vimos a Zoe Kravitz básicamente enojada toda la película y en ningún momento tuviste de nuevo y ya no, no se burton hay ese momento donde Catwoman está lamiéndose con el traje eso es lo que necesitaba esa película necesitaba un momento así en el que ella disfrute claro porque si miras hasta en el algo que en verdad cierta parte es Batman cierta parte no como de Christopher Nolan cuando trajeron el Joker pero entendimos el Joker total cuando estaba sentado en la pila de dinero y dijo ok, acá lo voy a quemar todo porque quiero ver todo quemar y eso es el carácter ese es el personaje si dividió un poco en ciertas partes pero en esa escena vimos en el Burton vimos como Selena Cal es juguetona es como la aventura es parte total de lo que ella hace y en Joker vimos la locura pero acá no vemos no vemos a Cobblepot como si fuera una persona que vino de elegancia y quiere tratar de dar esa elegancia con su se tiene desbotonada la camisa una persona de esa sociedad nunca tendría la camisa sin botones ahí tirado así nada más ¿dónde está su 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 yaqueta dónde está el la elegancia el el hasta el el no tiene ni ni bastón ni sombrero ¿por qué? porque sería ridículo si crees que es ridículo entonces ¿por qué poner a Batman en el Batsuit? ¿o no? eso es ridículo es parte del chiste de Batman Batman es un sujeto millonario que sale a las noches a golpear gente disfrazada de payaso mientras él lleva un disfraz de murciélago es si es que no puedes encontrar la diversión en eso no te merece realmente hacer una película de Batman que por cierto Nolan incluso su Joker es bastante diferente al Joker que esperarías pero entiende el concepto principal del Joker el Joker es el perfecto anarquista ateísta del infierno sí ok él quiere él entiende que el mundo es caos porque todo alrededor de él en un punto se volvió caos y nunca dejó de serlo entonces él abraza esa sensación de que el universo está en caída libre y todo se está destruyendo y trata de convertirlo en un chiste trata de celebrarlo y sí como tú dices el momento en el que en la película de Nolan está quemando el dinero o cuando está caminando alejándose del hospital aplastando el botón que por cierto eso fue un error no funcionó el prop a tiempo sí y la reacción es verdadera pero es una reacción perfecta para Joker porque a la vez él espera algo increíble pero no se espera cuando pasa entonces es parte del punchline y el Joker es todo todo acerca del punchline es todo respecto a que esto sea tan ridículo y ofensivo que no vas a tener otra opción que aceptar la locura y reír eso sí y pero como dice el salvatierra y ahora regreso a dos porque Gunn tiene a ser un propio Batman y le está ganando villanos en verdad todo eso de Gunn y el nuevo DC es tan perdón pero es un desastre tan grande me parece que nada más va a salir esto del pingüin porque ya ya estuvo en la lata como dicen ya fue filmado ya pagaron a todo el mundo no lo van a sacar como capaz que es el contrato porque si se acuerdan Batichica estuvo también todo filmado toda la gente pagada pero lo que me parece es que debe tener en el contrato diciendo X si no podieron si no vamos a sacar nuestro dinero o algo pero capaz que los actores no tuvieron eso pero me parece que en este sí seguro que deberían tener algo que dice hey si no funciona no pueden igual no pueden desechar recuerdas no recuerdas que a Bad Girl le dieron una fecha de theatrical release eso es para garantizar que tú puedes demostrar la pérdida de dinero porque si es que mandas algo directamente a HBO Max y estaba hecho para HBO Max no puedes demostrar que tanto dinero vas a perder o ganar sin mostrar tus suscriptores y sin además mostrar cómo funciona todo tu modelo internamente y la verdad es que nadie sabe ni siquiera las personas que están en la industria del streaming saben cómo funciona el modelo de streaming por eso es que ahora están empezando a poner ads porque necesitan dinero porque necesitan demostrar cuánto genera cada cosa entonces ese es ni siquiera es para ganar más dinero también es para finalmente tener algo de claridad en cómo están generando este dinero cuánto dinero les genera cada producción de qué manera necesitan eso por eso están también mantiendo ads pero en esa época no tenían un sistema real para cuantificar cuánto dinero estarían perdiendo o ganando si es que le das un teatrical release puedes hacer un guest educado de exactamente cuánto dinero podrías ganar o perder basado en películas similares que han salido antes y con eso tú puedes declarar la pérdida no solamente del costo de producción sino también de ganancias en el momento en el que retiras una película y de esa manera puedes asegurarte de que el tax write-off que están haciendo funcione bien porque pueden darle un valor real esa es la razón por la que dieron en esto pero para sacar esto ahora quiere decir que eso es otro negocio tuvieron otra clase de negocio y tú dices que es porque salió en HBO están sacando esto obligatoriamente porque no tienen una manera de demostrar cuánto dinero perderían y por lo tanto no tienen una manera de hacer un tax write-off adecuado entonces es mucho más fácil simplemente sacar bad girl le dieron una fecha para poder hacer el tax write-off y poder básicamente cuantificar la cantidad de dinero que están perdiendo al no mostrar la película y con eso hacer que las cuentas cuadren porque como dice bien el joker en la serie animada yo puedo irme contra batman todo el día pero contra el irs no estoy loco no no estoy loco bien si el irs el el sistema de los estados unidos da miedo da tanto miedo por cosas tan simples como al capone era un genio haciendo aparecer gente muerta sin que nadie lo atrape pero se le olvidó pagar impuestos al capone lo atraparon por impuestos hermano eso sí eso sí es verdad lo que no lo que no no pueden creerlo es la verdad el servicio de rentas el IRS fue lo que lo que lo llevaron a la ruina el servicio de rentas internas de los estados unidos tiene agentes especiales entrenados de la misma manera en la que entrenas a los marines tiene personal que puede entrar a una casa y depopularla en segundos para los que no sepan el término depopular quiere decir reducir la población de lugar a cero por la fuerza sí los estados unidos tiene bastantes formas divertidas de decir matamos a todos tienen agentes especiales entrenados para eso ok da miedo el sistema de impuestos de los estados unidos de verdad te tiene que dar miedo tienen una milicia atrás